Cómo diseñar piezas gráficas. Existen muchas maneras de comunicar. Además de la palabra, los sonidos y las imágenes son muy importantes. El diseño gráfico es una disciplina que intenta comunicar de manera eficaz, con creatividad y sensibilidad, más la innovación, la técnica y la tecnología. Diseñar es proyectar, programar, seleccionar y organizar elementos destinados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Para poder diseñar una pieza, hay que pensar en varios aspectos. Funcionalidad, qué busca comunicar, cuál será el modo de construcción más adecuado, etcétera. Hay muchas piezas gráficas a desarrollar según lo que se quiera decir, a quién y en qué medio. Infografías, revistas, folletos, libros, diarios, afiches, señalética, packaging, logotipos, sitios web o aplicaciones para celular. Todas pueden ser sobre papel o digitales, por lo que pueden ser insertadas en un sitio web o compartirse a través de un hipervínculo. Una vez definido el mensaje, los elementos a utilizar en el diseño son morfología, la relación entre las formas, punto, línea, plano y volumen. Estructura, cómo organizar el espacio para la composición. Pueden ser simétricas, perpendiculares, radiales. Color, con todos sus atributos como saturación, brillo o luminosidad. Tipografía, los distintos caracteres que componen un texto, no desde el contenido o gramática, sino desde el aspecto visual y el diseño. Lenguaje gráfico, los estilos elegidos para comunicar, el collage, la ilustración, etcétera. El diseño se puede incluir en el aprendizaje. Una pieza gráfica puede funcionar, por ejemplo, para promocionar un evento de la escuela, ser un resumen de un tema estudiado, presentar un proyecto de investigación, presentar la biografía de un personaje. Puede elaborarse de manera individual o grupal y algunas herramientas online permiten la posibilidad de proponer el trabajo colaborativo. Para llevar adelante una pieza de diseño, tenés que tener en cuenta a quién está dirigida, qué querés transmitir, cuál es el concepto, qué querés lograr con la pieza. Algunos pasos que pueden ayudarte antes de empezar a diseñar. Organizar información, es decir, texto e imágenes. Hace un relevamiento de piezas para poder referenciarte en ellas. Usa imágenes que estén libres de derechos de autor o dibujos y fotos de tu autoría. Ahora sí, ya podés diseñar. Combina los elementos y podrás lograr que el diseño tenga balance y equilibrio, énfasis o acento y armonía en conjunto. ¿Algo clave? No te olvides de divertirte mientras creas.